La ministra de Sanidad, Dolores Montserrat, quiere ajustar el copago farmacéutico para los jubilados que cobren las pensiones más altas, para aquellos que cobran entre 18.000 y 100.000 euros al año. Así lo ha anunciado en una entrevista en Radio 4, en la que también ha señalado que los parados de larga duración no deberían abonar una parte de los medicamentos como hasta ahora. El que va fer el Govern del Partido Popular es ajustar-lo realment a l'economía de cada una de las personas y, por tanto, a las personas más vulnerables, como pueden ser los aturados de larga durada, que no paguen copagament farmacéutico. Para los jubilados sin pensión o con una que no supere los 18.000 euros al año, la ministra apuesta por un copago farmacéutico que no supere los 8 euros al mes. Montserrat considera que quien más tiene debería pagar más. Gracias. 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 Gracias.